Buenos días, doctores, familiares y amigos. Me complace este día poder dirigirme a ustedes en nombre de todos mis compañeros. Sé que estos tres largos años son seguramente los más difíciles hasta ahora. No solo para nosotros que vimos preinfartos antes de los parciales, taquicardias con desdoblamientos cuando publicaban las notas, sobredosis de cafeína que anterior a alguna entrega final o síndrome de túnel del carpo por tantos dibujos de muro. Sin embargo, todo esto fue planeado exactamente así por nuestros docentes, que son sin importar las circunstancias, 0% malhumorados, condescendientes y sobre todo comprensibles. Aún así, sin ellos no hubiésemos podido aprender de la manera en que lo hicimos el valor que tiene estudiar esta hermosa carrera. Pero seguramente a quien más debemos agradecer su gran esfuerzo es a Dios, a nuestros padres, abuelos, tíos, hijos, amigos o cualquiera que sea la persona que nos apoyó en este largo pero lindo sueño. De lograr lo que seguro muchos respondimos en la entrevista, querer ayudar al mundo, pero con un cuidado, siendo médicos. Pero las gracias no debemos darlas solo hoy o en tres años que tenemos el grado final. Ojalá podamos con mucho amor mirar todos los días o cuando sea posible a esa persona que nos adora y le digamos muchas gracias. Muchas gracias mamá o papá que nos abrazaron cuando llegamos tristes por una nota. Que nos enviaron un mensaje diciendo que para ellos somos los mejores. O a nuestros abuelos y abuelas que se tomaban el tiempo de aprender a utilizar WhatsApp solo para escribirnos, echarle ganas mi hijito. O a la persona que si nuestro logro fuera sacar una obra adelante, lo publicaban con orgullo en sus redes sociales. Por eso tomo este espacio para decirles a todos los asistentes, a las personas que no pudieron presentarse, o a esas personas que traen al mundo una luz tan grande, que incluso después de haber cedido, esa luz permanece. En nombre de todos mis compañeros, muchas gracias. El día de hoy hemos logrado la mitad del inicio de nuestro largo camino. Pero los invito compañeros a que así como hasta ahora somos motivo de orgullo para esas personas que nos apoyan, más adelante no seamos para nuestro país, que ahorita está quebrado, o para el planeta entero si así nos lo proponemos. Que podamos mirar a los ojos de una persona y sentir la satisfacción de que hemos hecho algo por ellos. Que al menos les dimos una gota de esperanza, porque como dijo Samuel Taylor, el mejor médico es el que mejor les pide la esperanza. Sé que cosas muy buenas están por venir para nosotros. Y seguramente nuestros padres, profesores y familiares también lo piensan. Pero está en nuestras manos decidir qué clase de médico seremos y reconocer a la luz de hoy si nos hemos esforzado lo suficiente o si hemos aprovechado esta gran oportunidad. Por esta razón, traigo a ustedes esta relembranza que escuché hace poco tiempo. Hace muchos años, antes de que existiera la tela de Jane, o el Trill, o como llamamos a cada tipo de tela actualmente, la tela más gruesa y resistente a recibir el nombre de género. De esta manera será reconocida la calidad de la aprenda. Una persona de buen género será resistente y resiliente ante las adversidades. Será ahondadoso y servicial sin importar lo que le va a recibir a cambio. Por eso los invito, compañeros, a que seamos generosos, humanos y ante todo humildes para que podamos demostrar que esta promoción es de la mejor calidad. Que esta promoción será el mejor género de la Fundación Universitaria Juan N. Cortés. Muchas gracias. 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 Gracias.